hola amigos y amigas aquí estamos con un nuevo vídeo hoy vamos a preparar una rusa estilo jalisquillo estilo mío de tequila vamos a empezar tenemos nuestra copita con hielito utilizar limón, toronja morada, toronja regular y naranjita salecita de grano pero la vamos a moler un poquito así de esta manera un poquito de pejín, un polvito qué chulada unos dos limones o tres exprimidito para que esté al 100 qué chulada de más frieto amigos y amigas una bebida refrescante sabrosa para cualquier ocasión este tiene bastantes juguitos no? no me lo sé chulada vamos a ponerle toronja moradita toronja regular vamos a usar sus naranjitas y unas tres rebanaditas con este tío tequila del que guste podemos usar patrón corralejo o lluvosa tradicional sale unas dobles para que amarre y no más y no más y no más sabroso sabroso Douglas hasta las gananjitas el tío y bueno entonces vamos a echarle nuestro y no más amigos sabroso donde aquí con el jalisquillo nada más una batidita poquita más sale para que amarre sale de grano nomás que yo la estoy moliendo un poco vamos a ver, ay jodido sabroso amigos y amigas y no más no más sabroso bueno estamos amigos y amigas una bebida sabrosa refrescante estilo jalisquillo estilo mío donde nos miraron aquí mero en mi canal y amigos estamos buenos días buenas tardes no olvides suscribirse aquí y allá y acá darle like activar la campanita vamos con otro vídeo más chingón ahí vienen otros que se la pasen al 100 estamos hasta la próxima nos vemos y